¡Credera, cero, vamos! Y así se va nuestro juego El chumarán, hueso duro La verdad se ha borrado delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llego a Maderas Le digo a los ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La policía de la ciudad Lo hicieron arrestar Chumar hizo cantar el cuerno Los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar El planchito patentado Ahí en lo alto de la sierra Dime a nombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre baja pa'l poblado Sin que nadie lo supiera Y así siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa Y así en la Santa María Si se dio paz anhelado Por fin se le realizó Y en alcanza en su caballo A esa joven se llevó Hizo formar su familia Y no se le concedió Y en alcanza en su caballo Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Pero no es el momento No les gusta pa' esperar Y con el ardo eliseo Esto no me está gustando Hoy no brastidos de buitres Allá por el centenario Avisa a la Javier A la que se vaya preparando Adiós Javier y a Bernardo También encuentros han sido Deseo este encorrido Por el de la empresa y los tiros Que vivieron a su modo Y ni modo los perdimos Adiós Javier y a Bernardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!